Música La sombra no ta venga La tajapama no ta venga La napaya no ta venga La saquihama no ta venga En mi sombra no ta venga La napaya no ta venga La satiha no ta venga No ta venga No ta venga Si te venga no ta venga kuno binis Si te venga no ta venga no rapa Ta venga Ta venga Ta venga Ta venga Sa venga La mi sombra no ta venga La mi sombra no ta venga Le maga Chicos a volar, estamos años con la lavadora Disque loco con Dios, mi boneso y designando Cueva para mi la bebida Mi no es mamá, ma es mamí Quis Tunidad local, ma es mamí Mi y met Sext Graduate Sext았는데 Sext waktu Sext luckily Sext työ Mist сотруд Administration Yone, Yone, Yone. Yone, Yone, Yone. Yone, Yone. Yone, Yone. Yone, Yone. Yone, Yone.